¡Hola a todos! Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado. Vamos a realizar el bordado para el cuerpo de la tortuga. Usaremos doble hebra de hilo acrilán y la aguja del número 16. Insertamos nuestra aguja y vamos a aplicar puntos inclinados. Ya aplicamos el primer punto, regresamos sobre el mismo contorno, manteniendo una distancia aproximada de 6 milímetros entre punto y punto. Y aplicamos el siguiente punto inclinado. Para la mano de la tortuga también vamos a aplicar los puntos inclinados. Listo, terminamos de aplicar los puntos inclinados sobre el cuerpo para la tortuga. Ahora vamos a aplicar los siguientes puntos inclinados por el lado contrario a estos puntos. Seguimos usando doble hebra de hilo acrilán y la aguja del número 16. Vamos a ir formando un punto enrejado. Seguimos manteniendo una distancia de 5 milímetros, 6 milímetros entre punto y punto. De esta manera se va a ir formando el punto enrejado. Si te perdiste las clases anteriores en donde realizamos el caparazón para la tortuga, esas clases se encuentran disponibles y explicadas paso a paso en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook Bordando Arte. Y si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Y también te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook, me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Listo, ya vamos formando nuestro punto enrejado. Ahora aplicaremos los siguientes puntos. Como puedes observar, lo hemos formado por todo el cuerpo de la tortuga, excepto el ojo. Ahora usaremos solo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto que vamos a aplicar se llama punto de coaching. Vamos a aplicar el punto de coaching en cada intersección de nuestros puntos. Adiós. ¡Gracias! Una vez que terminamos de aplicar el punto de coaching por todo el cuerpo, vamos a aplicar el punto de margarita de la siguiente forma. Aquí voy a usar tres hebras de hilo de algodón y la aguja del número 6. Vamos a aplicar el punto de margarita formando pequeñas florecitas sobre el cuerpo de esta tortuga. Observa muy bien los pasos. Vamos a aplicar los puntos de la siguiente manera. Gracias. Terminamos de aplicar los puntos de margarita y nos ha quedado súper precioso. De esta manera nos está quedando. Ahora vamos a aplicar el contorno. Para el contorno usaremos solo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto que aplicaremos se llama punto de tallo o también conocido como punto atrás. Este punto se realiza de esta manera. Observa muy bien los pasos. Gracias. Aplicaremos este punto por todo el contorno del cuerpo de la tortuga. Y una vez que terminamos de aplicar los puntos nos ha quedado súper precioso. En la siguiente clase avanzamos con la parte frontal para el caparazón de la tortuga. Si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Y no olvides dejarme tu like y tus comentarios. Por el momento me despido. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado. Gracias. 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 Gracias.